Estamos en el Consejo Municipal de Puerto General San Martín con los concejales Luciano Mandón y Jorge Ruh. Vamos a conversar con ellos sobre temas de medio ambiente y de seguridad. Luciano, tu tema. ¿Qué tal Gabriel? Bueno, hemos tratado el tema que venimos sosteniendo con los concejales por a través de los vecinos que vienen reiteradamente sufriendo hechos de inseguridad y bueno, nosotros hemos tomado con el compromiso en esto para poder llevar una reunión con el comisario Ribles y bueno, el día jueves a las 20 horas en la peluquería José Pinto, Tucumán, estaremos reuniéndonos con los vecinos y con el comisario y los demás concejales para ver cómo podemos seguir trabajando y ayudar a la fuerza para mejorar la prevención que está necesitando nuestra ciudad. Lo piden a gritos los vecinos en todos los barrios y por tu lado, Jorge, otro tema. Sí, además de este tema estamos también trabajando en forma conjunta los seis concejales con el tema del medio ambiente. Estuvimos hace un tiempo atrás una reunión con la gente de Bunge y ahora vamos a hacer otra convocatoria porque creemos que es un tema que tenemos que aprovechar este año, que no es un año lectivo, que ya pasaron las elecciones para evocarnos a esta problemática del medio ambiente que es un tema que nos perjudica a todos, que nos complica la vida a todos los portenses y creo que desde el consejo como cuerpo, los seis concejales debemos tener esta iniciativa y bueno, vamos a ver una resolución importante el día jueves para volver a convocar a las empresas para seguir charlando sobre esta problemática. Otro tema que vi en el Facebook de ustedes y también de Frente Portense Humanista y Social es una referencia a ese censo que habías propuesto, Luciano, por el tema de llegar a mejorar el servicio eléctrico y tener medidores comunitarios. ¿Sigue avanzando? Sí, en realidad necesito un poco más de compromiso por parte de la Secretaría de Acción Social y de Urbanismo, que bueno, estamos tratando de llevar a una reunión y poder hacer un trabajo para cuando se cambie el gobierno provincial podamos ir con herramienta a la EPE y poder solucionarle mínimamente el problema al vecino. Y también vi discusiones por las nuevas presentaciones que están haciendo sobre mobiliario urbano, juegos de cemento, que están en muchas ciudades. Ahora, es notable como los vecinos van opinando, y largando una lista de prioridades. Sí, en realidad no hemos tomado el trabajo y ahora el día jueves se va a ver reflejado, tenemos cuatro o cinco proyectos de minuta comunicación y estamos elaborando dos ordenanzas también. Pero bueno, todo ese tema de mobiliario urbano es algo que le hace falta a la ciudad. Ayer habíamos puesto lo de la mesa de ping-pong, los mismos vecinos nos pidieron de fútbol tenis. Además, está claro de decirle al que comentan el Facebook, los vecinos que nos comentan, que el arreglo de las calles, el tema de la guardia pediátrica, el tema de la ambulancia, el tema del transporte público de pasajeros, son temas que están en comisión y que necesitamos la aprobación. No es que nos hemos desentendido, creo que además hay algo muy importante, Gabriel, que lo vamos a estar anunciando con Luciano la semana que viene, que es el presupuesto municipal. Y le tenemos que decir a los vecinos que realmente tenemos plata para poner cancha de fútbol tenis, de ping-pong, arreglar las calles, poner la ambulancia, la guardia pediátrica. Así que eso también es por lo que vamos a empezar a trabajar la semana que viene en la aprobación del presupuesto municipal. Muchísimas gracias. Gracias.